En esta nueva normalidad en la que el país se reactiva con responsabilidad, diariamente nuestros conductores transportan millones de toneladas de carga y cientos de pasajeros se movilizan en transporte público. También miles de personas viajan en vehículos particulares y en motocicletas. Van y vienen. Todos quieren llegar a casa a reencontrarse con sus seres queridos. En este momento me encuentro de regreso a casa de la ruta Cali-Bogotá, donde me espera mi familia. Yo vengo entrando a la ciudad de Bogotá, vengo de Medellín, en mi casa me espera mi familia, mis amigos y demás allegados. En las vías no están solos. Otros seres humanos los esperan en los puntos seguros, instalados por el Gobierno Nacional en 14 carreteras del país y coordinados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en los cuales les brindan atención técnico-mecánica básica gratuita para que puedan realizar sus viajes con tranquilidad. Los puntos seguros que encontramos en carretera nos apoyan a nosotros los transportadores en el sentido de revisión de frenos, con las medidas de seguridad, lavada de manos, aseo interno del carro. Todo esto nos ayuda ahorita en la pandemia. Nosotros los transportadores hemos trabajado a muy baja marcha con respecto a la pandemia, pero hemos tratado de estar siempre para que el pueblo no se quede sin alimentos y se transporten todos los materiales que se necesiten. El Gobierno Nacional lleva bienestar a los colombianos con infraestructura y transporte para salvar más vidas en la vía, y siempre promoviendo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, porque el virus no se ha ido. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte